¡Filosofía Brutality! ¡Brutality! Sigo solo y feo Con rochas y sin amar Solo hasta el final Es bueno ser feo ya lo dirás Ahora yo sé la verdad Es bueno ser feo yo ya lo sé Quisiera ser como tú Porque a los feos no los ensartan Y no los posibles Es bueno ser feo yo lo sé Ser feo está muy bien Ser feo está muy bien Ser feo está muy bien Está muy bien Ser feo está muy bien Ser feo está muy bien Es el feo está muy bien ¡Es el peor! ¡Está bien! ¡Es para cagarte risa, ¿no? ¡Eso no lo esperaba! ¡Dale el segundo! ¡Dale! 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 ¡A ver, Silvio contra la incontinencia urinaria! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Entra Valencia! ¡Entra Valencia! ¡La ñatita! ¡La ñatita de corneta de panadero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos gordos! ¡Duérmelo! ¡Ahí se aparean los grandes mamíferos! ¡Correcto! 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 Silvio, ya tiene, ya está... Ya son 50 cheques, hermano, ya... Sí, sí, sí. Voy a ingresar, voy a ingresar. Gracias, muchachos. Encantado. La razón de esta pelea... ¡Ah, Araceli está hablando! ¡Araceli está hablando! ¡Araceli te está mirando! ¡Ahí está! ¡Mira, Araceli! ¡Mira! ¡Pero oímos los comentarios, porque el programa se debe... ¡Ahí está, Araceli! ¡Mira, a ver! ¡Se debe a la gente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va a hablar! ¡Ah, no! ¡Esto es histórico! ¡Sería lindo que le den un micro! ¡Ahí está! ¿Por qué no? ¡Ya está ciego ya! ¿Por qué no viene Araceli acá a hablar? ¡Ahí está! ¡Yo la reto a Araceli! ¡Ahí está! ¡Que entre Araceli! ¡Hoy! ¡Ahí está! ¡Hoy! 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 ¡Que venga, que venga Araceli! ¡Oh, no, no! ¡Sí, que venga! ¡Anda! ¡Que venga Araceli! ¡La presento! ¡La presento! ¡Claro! ¡Bueno, con ustedes! ¡Araceli Borrón! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ay! ¡Araceli, pase Araceli! ¡Ahí está! ¡Diego! 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 ¡Desto! ¡Diego! ¡Diego! ¡No! ¡Araceli! ¡Venga acá Araceli! ¡Ara... ¡Araceli! ¡Para para para! ¡Araceli! ¡Escuchá, pues! ¡Yo sí tengo cara de perro pero tú no tienes! ¡JJJJ! ¡Venga acá Araceli, ahorita! El día en que te vi sentí como que Ya te conocía un minuto ¡Eeeeh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me canta que se está en lo corriente! ¡Tú te das cosas que me voy a dar... ¡No te simplemente te... ¡Pero habla, pues! ¡Ahí está! ¿Por qué no hablas? A ver, a ver No te pongas nervioso Te he inventado a los vivos Te he invitado a los vivos que hago El programa el sábado Te he invitado a otra cosa Que no la puedo decir en vivo ¡Oh, oh, oh! ¡Poyos, eh! Yo sí le voy a decir Claro Jamás, jamás voy a decir Vamos a ver Netflix a un hostal Yo dije, vamos a ver Amazon Prime Eso que se imaginan ustedes Sería lindo Por eso No lo sé, no lo sé Está ahora no gesticula bien ¿Por qué no, Carlos? ¿Por qué no pasas a trabajar? Pero ya, pero ¿por qué te ponen ahí? Acércate Acércate Ahí está Ahí está bien ¿Cómo le va a decir eso a usted, señor? ¿Usted cómo le va a invitar? Señor, más respeto A los vivos que yo hago en mi canal Háblame copas en YouTube La inventé ¡Étele a la señorita! Es mentira, es mentira Bueno, me veo obligado Ante la coyuntura De hacer entrevistarme diario Entrevistar ¿Dónde nació todo esto, Diego? Nació el día Que tú lo inventaste, Carlos No jodas, hermano Un día viene yo Pedí un cargador prestado Parece Algunos acá tienen cargador de iPhone iOS Yo tengo un iPhone 6 Así Desbloqueado en Malvinas Y necesitaba un cargador Y solamente ella tenía En verdad yo le pedí a Jimena en casa primero A la gran Para aclarar Jimena en casa es La rinca Correcto A la gran Michelle Reautizada por Silo como Chichi La esposa de Goku ¿Quién puso Chichi? Y en realidad Eso fue lo único Después de aquello Tú llegaste como 20 minutos después Y dijiste Pero haz la corta, hermano Haz la corta Muy linda Muy linda historia Muy buena introducción Sentada, obvio Ya ahora el romance se da Pero Como diría la gente en los comentarios Déjame huevear los hermanos ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Me encanta ¡Uuuuh! Obvio que sí ¡Uy, uy, uy! Le encanta Pero hay que preguntarle a ella Si le encanta a él Ah, ya Para, para, para A ver No me gusta desear lo que no puedo tener Y ella jamás me va a hacer caso Así que ¡Uuuuh! A ver, ahora vamos Señor, eso no puedo luchar No puedo yo, no puedo Acaba de hablar Diego Vázquez Y ha dicho que Es algo que no puede tener Claro Son declaraciones muy fuertes Pero vamos en otra Hola, la señorita Ahora se dice que no estás nerviosa Gracias, manteniendo Claro, ok Manteniendo la distancia Yo sé respetar a los amigos Pero dice Diego Que es algo que no puedes tener O sea, como que tú fueras un objeto ¿No? Bueno, qué tonto soy ¿No? Tienes micrófono ¿Qué objeto? No sé, yo solamente lo utilizo No es el sentido literal, hermano Bueno Me invitó a tomar A un hostal Yo le dije No te invitó a otra cosa, ¿no? Está subiendo Está subiendo Está subiendo Claro Carlos, Carlos Carlos, o sea Si no Diego Si no acepta Ir a un vivo Que simplemente te pasa un link Y entras Y te sientes en la computadora Mucho menos va a aceptar Ir a tomar una chicha morada Una porción de papas Al burrito Ah, bueno Se empezó a quejar Obvio Pero esa invitación nunca estuvo ¿Cómo que no? No, nunca me invitaste Nunca me invitaste Pero tú me has dicho a mí En la interna Que a ti te gusta Pero ¿por qué eres cabón? Claro Tú me has dicho en la interna A mí me gusta, Araceli Bueno, vamos a hablar A ver Bueno, no, no invita Dice que uno le invitó Claro, dedícale un poema Ahí está ¿Puedes decir algo bonito? Dedícale un poema Dedícale un poema Claro, la gente acá atrás de cámara Que se ha quedado exclusivamente Por dos minutos calientes Un poema Es una palabra En realidad En realidad Lo que Y yo no soy botón No sé quién eres hombre No, no, no Lo que me dijo Araceli Es que estás Quieres robarme seguidores Y eso la verdad que Bueno Que tú me has dicho Ah, otra cosa A ver, otra cosa Bueno, pero puede mirar Espérate, espérate La rinta de Araceli A ver, ¿qué ha hecho? Me dijo Tomarme una foto contigo Y hacer tics todos contigo Porque Quiero tener tus seguidores Pero soy tímido Claro Soy tímido Y cómo le invitas A otras cosas tú Sí No ha querido entrar En ningún programa, hermano Eso es mentira Nunca me invitó Bueno Ah, bueno Ok, la queja está hecha pública No lo he invitado a Araceli Se está quejando No lo he invitado No, no, no Creo que ya Para nada Pero dedícale un poema Chiquito No me sé ningún poema Ni el día de la madre Es un Es San Marquín No ha estudiado la carrera De literatura De letras Correcto Y no le puede dedicar Mira, no Pero bueno Diego ha dicho que Es algo que no puede alcanzar La pregunta es Araceli Es cierto lo que dice Diego Que no puede alcanzar O digamos que contigo es imposible Yo no he dicho nada Tú lo Tú lo No ha dicho nada No ha dicho que no A lo que me invitó Lo único que me invitó fue eso Nada más Le dije no Pero tú lo aceptarías Como tu novio o no No, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, para, 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 para O sea No importa Tabara, tabara, tabara No importa todo lo que luche No voy a poder Eso está diciendo O sea, no importa todo lo que yo luche No voy a poder conseguirlo Es que él pone palabras en mi boca Que yo no he dicho Claro O sea, sí No lo puedo conseguir Sí lo puedo lograr Sí lo puedo lograr No voy a decir nada Ya viste No lo puedo decir Porque todo él Él inventa otras cosas Claro, Diego Claro, lo bueno es que poco a poco Se van acercando No hay que ser un agua alejado Si ahora está más Diego, ella no está más cerca Diego, ella no le ha gustado Ha dicho que Diego, Diego Beso, beso, beso 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 Dos veces no, no vamos a contagiar Dale, dale Sería lindo, ¿eh? Ya, gracias Se va Se va ¿Quiere que leemos de fútbol? Sí, sí Gracias Gracias por no hablar lisuras, gente Claro Bueno Sí, yo nunca hablo lisuras, por si acaso Pero bueno Bien, gracias Me estoy metido en el paquete Cuídate Gracias, gracias Y bueno La gente la pedía en realidad Claro Sí Loco, pero de verdad No sé Yo encantado de salir con ella Pero no me acerta Pero no me dice Ni un link de YouTube Ahora cuando se fue Espero que metemos a otro tema ¿Quieres hablar de otro tema? Yo me quiero meter a la soberbia de Mosquera, hermano ¿De qué soberbia quieres hablar? ¿Soberbia de Mosquera? ¿Soberbia? ¿Qué soberbia? ¿Cómo va a echar a los cuatro sub-19, hermano? No los ha echado Jamás pensé Jamás pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón No, no, no No los ha echado Interpreta bien Y eso que usted es inteligente Ya, ya Dime, dime, dime Yo soy bruto Yo soy un tarado Que estoy acá parado No, yo no he dicho esto Si usted se considera Ya, no, pero ¿qué? Todos los inteligentes, ¿no? Pero yo no siento que lo ha echado a los cuatro chicos ¿Qué ha dicho? A ver ¿Qué ha dicho? Que no ha tenido los hombres que han tenido que salvar Y ha tenido que poner a los cuatro sub-20 Ahora, yo diría Mosquera Peñarol también tiene jugadores Correcto Y Peñarol no ha dicho eso Tenía seis en lista de 18 Y jugaron los seis Ahora, también dice De los tres jugadores italianos que han venido Esas son pospudeces de Roberto Mosquera, ¿no? Claro, son tonterías Esas son tonterías Y lo que más ahí sí me molesta Vamos a ir a Uruguay Ya se puede dar un resultado favorable No, ya se está masturbando, ¿no? Sí, sí, sí Roberto, yo te respeto Pero Cristal está eliminado Cristal está eliminado Pero porque ya Ahora la pregunta mía es Eso está más difícil que Panés baje de peso ¿Por qué cuando Roberto? Si usted ha chupado con Araceli No le has dicho nada Le he dicho todo, sí Y Araceli Ya se fue Le he dicho todo Le he dicho todo Le he dicho todo Y Araceli No importa lo que hagas No lo vas a lograr Y Araceli se le nota a una buena chica De buenos sentimientos De casa De casa Y eso que no vas a encontrar Pero pon tus ojos más chinos todavía Claro Araceli es una chica de casa Escúchame ¿Y sabe lo que más brunca? Que tú eres San Marquino No le has dicho ni un poema Eso me da bro Minimil Tú eres San Marquino Minimil Si tú fueras Tú eres de la casa Le hubiera recitado de pronto un vallejo Una cosa así Claro No, claro Tú eres loco Tú eres bravo para eso Bravo pero de pezuña Pero me pongo nervioso O por lo menos ¿Cómo es? Del cielo que hay una Claro O sea Del cielo Puedo improvisar sobre la marcha Una cosa así Claro Un poema Un poema básico Claro Pero dice que se lo va a dar a solas Correcto Claro Si fuera camionero Tendría mi camión Pero como no lo tengo Tengo tu corazón No sé Ah Correcto Palmas Palmas Correcto Palmas compañeros Esta tarde complaciendo los comentarios de la gente ¿No? Si En breve Hablamos En breve entra Pamela también Correcto La U mañana con Ayacucho Hoy escuché una entrevista por ahí ¿No? ¿A quién escucha? Y no le decía nada ¿No? Lo elogiaba al técnico de Ayacucho ¿Quién lo elogiaba? Por ahí escuchaba ahí ¿Quién lo elogiaba? En la tarde un programa ahí De la FM ahí Después me enganché ahí con la pelea Ahí está El Gordo escucha de todo Por eso digo El Gordo es bien pajo Por eso digo Por eso digo Por eso digo Yo a esa hora estoy haciendo chiquitinco Claro Claro El Gordo estás como No El chiquitinco lo estabas haciendo en vivo con el técnico Ayacucho Uuuu Estaba diciendo Señor Señor Fiori Señor Fiori Que buen equipo Ahí está Ahí está A ver O sea Ahí también estuve disfrutando en zona VIP La declaración que estaba por acá dando el loco Pues una de mis compañeras de trabajo Muy bien ¿Qué te pareció? Bueno mira Yo no sé loco ¿Por qué pasó? Claro Pero Pamela Tú has visto que yo me he ruborizado En serio Pero ¿Sabes qué? Por ahí atrás Las bambalinas Estaban diciendo que tú ibas a llegar con una rosa Con uno sé que cuando Hubiera sido lindo Y que no pasó Que no lo trajiste No duro no Duro no Bueno ¿Tú crees que Pamela viendo todo lo que has visto hoy Que tiene cosas de show mediático Pero ¿Crees que con un esfuerzo mío se pueda lograr? ¿O estoy loco? Pero es que ese es el punto Que no te esfuerzas Bueno hasta ahora Por eso Ese es el punto aquí Que tú no te has esforzado Entonces Zaporito Mucho habla Claro Como todo hombre Mucho habla y menos acción Tienes razón No hubo una invitación formal Te pueden atrasar Así es Pero bueno Rápidamente Tus redes sociales Loco Arroba Scarpecha En Instagram Y en YouTube Háblame de copas Y ustedes saben Ahí está Correcto Silvio Valencia Arroba Pamela Johnson R Johnson Juhn S.U.N. Pamela Johnson R Será nuevamente Hasta el lunes Que estemos con todos ustedes Feliz fin de semana La última Seguramente hay gente Que dice Yo quiero ver a Pamela Todos los días Con este vestido Pero voy a decir Una cosa particular Por justamente la pelea Claro No se acostumbren Muchachos No pero es que igual Sabes que Traigo el vestido Y después me dicen Quítate eso Quítate eso No la gente dice Lava esa falda Lava el vestido Sí Lava el vestido Sí la gente Ni A ni B No ni A ni B Nos reencontramos el lunes Muchachos Así es Nuevamente el lunes Gracias por estar ahí Buenas noches vecindas Adelante cabros car Uuh Soy aquella niña De la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Ahora que te mueras Así es No te gustaba No te gustaba No te gustaba